... Tutuía pide a juez que le aplique la pena mínima en proceso por corrupción al sufragante. La audiencia fue suspendida y continuará el próximo viernes a las 3 de la tarde. Lucy Vidal salió de la Dirección Seccional de Fiscalías a la Procuraduría General de la Nación. Falleció a los 87 años en Valledupar el empresario Antonio Toño Zadvini. Tres municipios del Cesar firmaron convenio para rehabilitación de vías terciarias. Vendedores del baldeario Hurtado se quejan por falta de compradores. Alcaldía realizó jornada de limpieza en Cementerio Municipal de Chirigualá. Los del Sur se conodaron campeones del torneo de fútbol en la Bombonera del Barrio Sicarare. Reinaldo Tueda realizó primera convocatoria de la Selección Colombia para microciclo de trabajo. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Don Eduardo Iván, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar aquí al lado de ustedes en el set principal de RTA Noticias. Saludo cordial a todos ustedes televidentes. Vamos de inmediato con el desarrollo informativo de hoy aquí en la pantalla de RTA Noticias. Y hay una noticia positiva para el Departamento del Cesar, para los trabajadores de la Justicia. La directora seccional de Fiscalías, Lucila Vidal Luque, conocida como Lucy Vidal, fue nombrada como directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Muy buenas noches y bienvenidos. En menos de un año, Lucila Mercedes Vidal Luque, conocida como Lucy Vidal, ha dado dos saltos importantes en su vida profesional. En marzo de 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia del coronavirus, llegó a la Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar, tras un buen tiempo como fiscal. Este primero de febrero, 15 días después de llegar Margarita Cabello a la Procuraduría General de la Nación, Lucy Vidal es nombrada como directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. La posesión fue ante la misma Procuraduría General, Margarita Cabello Blanco. Vidal Luque, quien también se ha desempeñado como cantante de la música vallenata, con el nombre de Lucy Vidal, nació en Valladupar, del hogar formado por Carlos Vidal Romero y Lucila Luque Soto. Como cantante grabó cuatro producciones musicales, Corazón Vallenato en 2007, Sin Palabras en 2008, Mejor que Siempre en 2011 y Vallenato y Cumbia en 2015. Es abogada con especializaciones en Derecho Probatorio y en Derecho Penal y Criminalística y con baistría en Derecho. Su primer trabajo tras graduarse como abogada fue de inspectora profesional en la Alcaldía de Valladupar, entre el 10 de septiembre de 1990 y el 26 de septiembre de 1991. Se ha desempeñado como docente de las universidades UDES Valladupar y Popular del Cesar y como fiscal delegada ante los jueces del circuito. Igualmente trabajó como fiscal en el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, en cuyo momento acusó a Juan David El Poyito Herrera por el acceso carnal en menor de 14 años, por lo que fue condenado a 13 años de prisión. En su nuevo cargo como directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Vidal Luque tendrá que prestar apoyo a las diferentes dependencias de la PGN, en la práctica de pruebas o en el análisis de las mismas, en el desarrollo de procesos disciplinarios, entre otras funciones. El próximo viernes continuará la audiencia en el proceso que se sigue en contra de Augusto Daniel Ramírez Uguía por el delito de corrupción al sufragante. El exalcalde de Valladupar, Augusto Daniel Ramírez Uguía, pidió al juez quinto penal del circuito de Valladupar que le aplique la pena mínima de cuatro años en la condena que emitirá por el delito de corrupción al sufragante. Que al momento de estipular la pena, usted en su sábio entender, señor juez, pueda estipular la pena mínima de los cuatro años para que se cumplan los requisitos del sufragado penal y que se pueda suspender la ejecución de la pena. Ramírez Uguía, quien estuvo presente en la audiencia de individualización de la pena, en el proceso que se sigue en su contra por negociar votos con los habitantes de una invasión de la capital del Cesar en 2011 cuando era candidato a la alcaldía de Valladupar pero perdió las elecciones con Freddy Socarrás. Dijo que la solicitud la hace en nombre de la familia para que tenga en cuenta los argumentos presentados por la defensa ya que no se encontró ninguna causal de agravante. El exmandatario municipal también solicitó que mientras transcurra el estudio en segunda instancia, el juez le permita seguir en libertad. Solicitaría que ese tiempo que en su sabio entender la segunda instancia considere y se pronuncie, yo pueda seguir gozando con mis derechos de libertad. Solicito eso de manera respetuosa en nombre de mi familia, señor juez, que usted lo tenga en cuenta al momento de estipular la pena. El juez quinto penal del circuito de Valladupar, Andrés Valencia Fajardo, fijó para el viernes 5 de febrero a las 3 de la tarde la continuación de la audiencia para fijar el monto de la pena que le impondrá a Tutuía. Familiares del entrenador de fútbol, Joandri Martínez, que perdió la vida el pasado 20 de febrero en esta capital, piden celeridad y claridad en estos hechos. Respecto a las dos capturas, cabe recalcar que simplemente ellos saben la verdad. A toda la ciudad, a nosotros, nos han hecho creer que no culpa a la policía, pero yo creo que nadie tiene que ponerse a favor de los delincuentes. En este caso, las víctimas somos nosotros, porque a nosotros fue a quienes nos hicieron el daño. Hacen creer que fue un atraco. Si fue un atraco, yo digo, hay que concientizarnos, mentalizar esta parte. Si fue un atraco porque a mi hermano no se le llevaron el celular, no se le llevaron la moto. Si yo digo, si es atraco, ¿por qué a una persona la tienen que seguir durante días? O sea, no entiendo. Y eso es algo que a nosotros nos ha lastimado. En mi caso, nadie sabe el trauma que mi familia ha tenido que vivir. En el caso de mi mamá, nadie lo sabe. Entonces, yo quisiera que realmente Andrea y Rafael, que son los dos capturados, dijeran la verdad. ¿Por qué no hablan? Tras de eso, hay otra persona que están libres y simplemente pagando ellos dos. ¿Y qué hay de los que están libres? Mi hermano está a punto de cumplir un año. Solamente dos capturados. ¿Qué hay de la otra persona? De la otra persona que participó, de la otra persona que se ve en el video. ¿Qué hay de ellos? ¿Por qué no hablan? A Rafael tengo entendido que lo agarraron en mayo del año pasado en Aguachica. Se le hizo una audiencia. ¿Por qué no nos llamaron a nosotros? Nosotros somos su familia de Yoandris Martínez Medina. O sea, una audiencia, sé que está retenido todavía. Tengo entendido que se le vencieron los términos porque se vencen a los cinco meses. ¿Qué hay con ese tema? Ya está con nosotros aquí en la pantalla de RTA Noticias, Andrea Rodríguez. Muy buenas noches, Andrea. Waldo, muchas gracias. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Campesinos han denunciado la tala indiscriminada de árboles en el Cesar. Corpo Cesar ya atendió la denuncia. Los habitantes de la vereda Agua Bonita, cerca del Batallón de Alta Montaña, Jurisdicción de Codasi, denunciaron el daño ambiental que inescrupulosos están provocando en ese sector por la tala indiscriminada de árboles. Los campesinos aseguran que los árboles están siendo cortados sin los respectivos permisos de Corpo Cesar, por lo que pidieron más presencia de las autoridades para evitar que estas personas lleguen a hacerles algún tipo de daños, puesto que si continúan cortándolos, van a sufrir mucho con los cambios ambientales. Ante esta situación, la jefe de la oficina jurídica de Corpo Cesar, Liliana Cadena, manifestó que la corporación realizará una visita y al tiempo aseguró que se tomarán medidas para mejorar las condiciones forestales de la zona. Verificaríamos de entrada si efectivamente existe o no permiso de aprovechamiento forestal. Si no existe, se tomarán las medidas del caso. ¿Como cuál es? Una medida preventiva para suspender esa acción de comisar los elementos que se evidencien donde se están realizando esas labores sin el debido permiso. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos se registró en la avenida 44 en el sur de Valledupar. En la calle 44 de Valledupar, justo en la esquina que conecta con el barrio Emanuel, un automóvil marca Mazda, un bus de la empresa Cotrasegua y un camión Volqueta tuvieron un accidente a causa de una imprudencia cometida en la vía. En el hecho no hubo heridos. El conductor del Mazda salió ileso del accidente y se bajó del vehículo por la parte trasera. Aún no se sabe quién es el responsable del incidente y la policía no quiso dar información al respecto. El conductor del camión Volqueta dio información a RTA Noticias y dijo que no tuvo la culpa porque el bus de Cotrasegua estaba dando reversa. Yo venía por la vía y traté de sacarles un carrito y el señor cuando vino a ver ya se había metido ya pero cuando sentí fue el trancazo. Los conductores de los otros dos vehículos dijeron que no llegaría el tránsito por lo cual deben dirigirse al CAI de policía más cercano para conciliar los daños causados. Margarita Eguis para RTA Noticias. El gobernador de César Luis Alberto Monsalvo entrega esta noche información sobre la matrícula cero para los estudiantes de la Universidad Popular del César. Cosa de la política. Con un evento académico el exalcalde de Barranquilla Alex Char se estrena en su recorrido político por el departamento del César. El exmandatario distrital con aspiración presidencial será uno de los conferencistas del foro Hablemos de Administración Pública y Desarrollo Urbano en el sur del César que organiza la Universidad Área Andina de Valledupar. Allí también serán conferencistas Helga Gutiérrez rectora de Área Andina Valledupar y María Teresa Hernández directora de la Cámara de Comercio de Aguachica. Una verdadera disyuntiva política y sentimental es lo que tiene Eloy Chichi Quintero entre ceja y ceja frente a las próximas elecciones a Congreso de la República. Resulta que existe la posibilidad de que Chichi Quintero no busque repetir curule en la Cámara y le dé la opción a uno de sus dos hijos Carlos Felipe actual controlador distrital de Barranquilla y Luis Fernando actual concejal de Valledupar. ¿A quién escogerá Chichi? Que entre Poncho y Escoja. El actual director de la Unidad Nacional de Protección UNP Alfonso Campo Martínez tiene en su horizonte la candidatura a la gobernación de César una vez termine su trabajo en la UNP. Ponchito Campo como es conocido cariñosamente entre sus amigos tiene más de un año para seguir mostrando su nombre en la UNP y esperar que termine el gobierno de Duque para poner su nombre a consideración de los cesarenses. ¿Será que se atreve? A Claudia Margarita Zuleta diputada del Centro Democrático y con un caudal de votantes que llegue a los 100.000 según su resultado la gobernación del César le da vueltas y vueltas en la cabeza la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes o esperar por la gobernación del César. Muchos en el CD quieren que sea la apoya a la Cámara pero Claudia Margarita aún no ha dicho en público esta boca es mía para esos menesteres. El diputado de Cambio Radical y expresidente de la Asamblea del César Miguel Ángel Gutiérrez no ha ocultado su interés en aspirar a la Cámara de Representantes por su colectividad. Gutiérrez cree que ya tiene el recorrido necesario para llegar al Congreso de la República y defender los intereses del César. ¿Será que Melo Castro lo apoya como Miguel Ángel Gutiérrez se echó esa candidatura al hombro desde el principio cuando nadie daba un peso por Melo Castro? Amanecerá y veremos cosas de la política. Ha fallecido a los 87 años aquí en la capital de César Antonio Toño Zappini un destacado comerciante y empresario de nuestra región en varias oportunidades fue exaltado por la Cámara de Comercio como el empresario del año. Paz en su tumba. Vamos a una pausa de Comerciales y que hay noticias ya regresamos con más información. Llegó la corraleja millonaria Super Giro César deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplican condiciones y restricciones una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del César en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene PAN 5 Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología en todas las marcas Modelos accesorios y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba Es un año para ser más empresarios que nunca La Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río César te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a hacer adelantar tu renovación del Registro Mercantil Registro Nacional de Turismo Registro Único Nacional de Libranza y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo Asimismo te invitamos que renueves tu Registro Único Proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial Entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable En la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Las tortas de Mami las mejores tortas de Valledupar porque las preparamos con todo el amor de Mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Camelias El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Seguimos con más información en esta edición de RTA Noticias Habitantes del barrio Buenavista y Don Alberto en esta capital piden a los carromuleros no depositen basuras en lotes aledaños a este sector de la capital del Cesar La inconsciencia de algunas personas que han tomado la vía detrás del batallón de artillería número 2 La Popa y frente a la invasión Brisas de la Popa para quemar los desechos que a diario lanzan en el sector está generando un grave problema ambiental en el barrio Don Alberto Conjunto Cerrado Alta Vista y demás barrios aledaños en Valledupar Pues tenemos la problemática ya del basurero que se encuentra diagonal al barrio Brisas de la Popa que ahora lo prenden a todo momento y tenemos que sufrir de todo este humo que como se dan cuenta corre hacia el barrio Don Alberto Una espesa nube de humo cubre el área mientras niños y ancianos sufren enfermedades respiratorias y no se consigue la manera de poner freno a esta situación Aquí me encuentro ubicado en el basurero vinieron a recoger la basura y la dejaron precisamente aquí toda prendida en lugar de apagarla Los habitantes afectados manifiestan que desde hace muchos años están enfrentando este problema pero en las últimas semanas se ha agravado por las fuertes brisas que impiden que el fuego se apague Toda la basura y todo el humo que corre hacia allá Aquí la popa basurero que sale todo del barrio Brisas de la Popa Ante esta situación la comunidad hace un llamado a los organismos de control para que tomen cartas en el asunto y traten de solucionar este problema de salud pública Los incendios forestales han dejado más de 800 hectáreas de pastos quemadas en lo que va a transcurrido del año en el departamento del Cesar Más de 50 incendios forestales se han registrado en lo que va del año en el departamento del Cesar según el reporte de Carlos Daza coordinador departamental de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Tenemos un total de 57 incendios 44 de ellos considerables y 13 con actos o incendios menores Daza asegura que ya son 805 hectáreas afectadas en todo el departamento 805 hectáreas afectadas de cobertura vegetal bien sea de pastos la mayoría de estos incendios no tuvieron afectación en viviendas unos pocos solamente no hubo pérdidas de vidas humanas El paso en el corredor minero es el municipio que más incendios forestales ha reportado este año según Carlos Daza Ahí lo acompaña Las Aguas Astrea en la zona norte tenemos el municipio de Valledupar y hacia el sur del departamento tenemos Aguachica con 7 incendios forestales reportados y al igual que San Martín con también 7 incendios forestales reportados El funcionario recomendó a la ciudadanía y a las autoridades locales evitar realizar quemas de pastos no tirar colillas de cigarrillo en lotes o fincas hacer las guardarrayas a las cercas en las fincas y evitar las quemas para preparar la tierra con el objeto de realizar los cultivos RTA Noticias realizó un recorrido por el centro de Valledupar y encontró una tapa de registro recién instalada que ya fue robada por desconocidos Margarita Eguis nos cuenta todos los detalles Este es el hostal Buenos Aires queda ubicado en la carrera séptima número 1460 y este hueco ha evitado que las personas transiten por este lugar tranquilamente además los dueños de este hostal comentaron a RTA Noticias que luego de ver esquiñada el miércoles la tapa de este hueco llamaron al ingeniero del SIVA que está a cargo de esta obra y fue el viernes pasado que pudieron colocar esta señalización otras personas cuentan que el vigilante de la Universidad Santander que queda en la misma calle logró darse cuenta en las cámaras de seguridad que fueron dos personas las que presuntamente arrancaron esa tapa para quitarle las varillas que tienen adentro dicen los habitantes del sector que así comienza una esquiñada y luego arrancan la tapa es una nueva forma de delincuencia que para ellos es preocupante Margarita Eguis para RTA Noticias aquí tenemos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias en estos momentos estamos viendo comprometidos muchos estudiantes la permanencia en los estudios están siendo afectados por esta pandemia que no es un secreto para nadie en su economía y hoy en día en su portal no tienen ningún tipo de descuento no han sido beneficiarios en este momento comenzamos a hacer un plantón desde la semana pasada el día lunes para solicitar recursos al gobierno nacional y al gobierno departamental ellos se han manifestado pero estos recursos con los que nos están apoyando no alcanza a cubrir la totalidad de los estudiantes que son o que hicieron solicitudes de beca y por ende tampoco alcanza a cubrir la totalidad de los universitarios o de los estudiantes de la Universidad Popular de César que hoy en día están viendo comprometidos su continuidad en sus carreras en la Universidad Bueno, la solución es que se unan al apoyo que está brindando la gobernación del César y el gobierno nacional los alcaldes municipales del departamento luego entonces de que todos estos municipios tienen estudiantes en la Universidad siempre creo que es de resaltar que esta carga queda más en el soporte de la gobernación del César y el llamado de nosotros como líderes y representantes de los estudiantes es invitar a los alcaldes de cada municipio del departamento a que se unan y se asumen a este proyecto La alcaldía de Chiriguaná realizó una jornada de limpieza en el cementerio central de esa población La alcaldía de Chiriguaná liderada por el alcalde Carlos Iván Camaño realizó una jornada de limpieza en el cementerio municipal teniendo en cuenta el mal estado en el que se encontraba el Campo Santo ya que debido a los cambios climáticos la maleza creció de manera apresurada y eso obligó a la dependencia a realizar una jornada intensiva y de emergencia en el lugar donde se incluyó poda y recolección de residuos dándole el manejo adecuado según las normas sanitarias y ambientales La actividad contó con la participación de los concejales el grupo de emprendedores del municipio Corpo Cesar la empresa Biojer y la oficina de gestión social El cementerio municipal de Chiriguaná quedó en óptimas condiciones de aseo por lo que la administración municipal invitó a sus dolientes y a la comunidad en general que visitan este lugar a que cuiden y contribuyan con su mantenimiento para preservar la limpieza La vallenata María Candelaria Montero Monsalvo o algo ha sido nombrada como nueva directora seccional de fiscalías en el departamento del Cesar en reemplazo de ilusividad Muy bien hacemos una nueva pausa comerciales de vuelta más noticias señal para todos 2B en Bosconia a través del canal 9 El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba es un año para ser más empresarios que nunca la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Rojo Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a adelantar tu renovación del registro mercantil registro nacional de turismo registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo asimismo te invitamos que renueves tu registro único proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable en la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología en la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Pan 5 llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplican condiciones y restricciones hoy realizamos un recorrido por el río Guatapurí en el balnear hortado para conocer cómo está la situación con los vendedores en ese lugar de la ciudad estamos aquí en el río Guatapurí detrás del parque y en estos momentos vamos a entrevistar a las vendedores a las vendedoras que hoy salieron a trabajar y vieron este río tan solo y vamos a ver cómo les está yendo señorita usted qué vende bebidas heladas y cómo le está yendo hoy mal hoy no hemos vendido nada porque está totalmente solo el río antes cómo les iba antes de la pandemia mejor mejor aquí vendíamos siempre venían venían a almorzar tomaban la gaseosa tomaban la cerveza o traerse almuerzo y nos adquiraban la silla pero de algún lado a otro nos entraba el ingreso señor usted qué vende cerveza aquí en la orilla del río Guatapurí y cómo le va en un día como hoy martes malísimo como se puede observar en este momento esto está desolado y el día que llega el flujo de gente la policía la sostiene allá adelante y las personas nos bajan hola cómo estás hola cómo estás hola mucho gusto soy José Carrillo yo vendo botifarra hoy martes la cosa estaba un poco pesadita por la cosa del COVID no ha entrado mucha gente pero gracias a Dios he vendido algo y espero venderlas todas hoy este es el panorama que se vive en el río Guatapurí como pueden ver ustedes estás totalmente solo y el domingo que es el día que pueden vender estas personas cierran el río Margarita Eguis para RTA Noticias los del sur se coronaron campeones en el torneo de fútbol que se realizó en la popular bombonera del barrio Sicarare culminó el torneo de fútbol que se desarrolló en el barrio Sicarare en la mítica cancha la bombonera los del sur y el equipo azul se enfrentaron en la gran final dejando como resultado un apretado marcador dos goles por uno a favor de los del sur no estoy contento por quedar campeón en un torneo importante como lo es en Valledupar el ex jugador del Valledupar Fútbol Club y Deportes Olima Isaac Arias Villamil fue la figura del encuentro tras anotar el tanto de la victoria y la verdad le ganamos a un gran rival y todos remamos hacia el mismo lado y sacamos el resultado adelante el certamen donde participaron 16 equipos fue organizado por Gabriel el Furo Guardias este fue un torneo relámpago retamoso como piloto para educar a la gente con su tapabocas cero gente de licor que el público esté distanciado como tú pudiste ver todos tienen su tapabocas el tercer puesto del campeonato fue para Calzado Anabel y el cuarto lugar para Gremio Valledupar el entrenador de la selección Colombia Reinaldo Rueda ha seleccionado algunos jugadores del plano local para trabajar un microciclo en Barranquilla el cuerpo técnico de la selección Colombia masculina de mayores liderado por Reinaldo Rueda anunció que realizará su primer microciclo de trabajo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla del 8 al 11 de febrero de 2021 para dicho microciclo el director técnico Vallecaucano ha convocado jugadores que están actuando en la liga Betplay de Mayor 2021 en la lista figuran nombres como Miguel Ángel Borja Gabriel Fuentes Rafael Carrascal Aldair Quintana José Luis Chunga entre otros jugadores del fútbol profesional colombiano los equipos del rentado nacional que más aportarán futbolistas al combinado patrio en este ciclo de trabajo serán juniors de Barranquilla con 5 América 5 y de millonarios llamaron a 4 jugadores la selección Colombia de mayores iniciará las eliminatorias suramericanas enfrentando a Brasil en Barranquilla el próximo 25 de marzo en la segunda fecha visitará a Paraguay el 30 del mismo mes hemos terminado esta emisión de RTA Noticias Eduardo Iván muchas gracias por estar aquí con nosotros un gusto siempre de estar a su lado de estar acompañando a todos los televidentes de RTA Noticias muchísimas gracias y buenas noches muy buenas noches para todos RTA Noticias CC por Antarctica Films Argentina